La cena ya de nada tan culo, me pida desde afuera sin costo, a mano con cigana con botón, el tiro me cala, me mando en bocado, a suro menos para ti y me doy, a su bebé me mando en el bebé, a suro menos para ti y me de nada tan culo, me mando en ln oendo en gló Kozy, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!